Activo, hoy martes, desde La Guagua, rápido y furioso a Lobin Diesel. Ayer, los cardenales de San Luis, el parque Pueda, que tú sabes que es un garrote. Hoy el parque Pueda viene duro de matar otra vez. Ponte activo con jugadita del día y te trajo un partido para las 6 y 40 de la tarde. Yo te lo di ayer en el parque Pueda, ellos son un garrote. Y Nola en su casa, 4 y 2. Y ya le lanzó a ese equipo, le lanzó 8 innings y se lo ganó. Ponte activo a las 6 y 40 de la tarde. Otro para las 7 y 40. Hoy va Pache, desde Venezuela, Pache. 6 y 6, 5.33, pero hoy va en casa. Y recuérdate que su equipo se enracha de vez en cuando. Se enracharon en estos días, pero están como metidos en una rachita otra vez. Ponte activo a las 7 y 40 con el equipo de Pache. Otro para las 9 y 40, para las 9 y 38. No es que ellos no se dejan repetir la dosis. Ellos no se dejan repetir la dosis porque ayer tienen que hacer una carambola. Ellos perdieron ayer. Pero ellos van hoy con Tobías Mayer. Y Tobías en la ruta tiene una efectividad de 2.53. Y el para el que pueda, el flaco. ¿Sabes cuándo el flaco lanza? Jugadita del día. Y ponte activo que tú sabes que el flaco gana hoy. Activo. Pero como siempre, que Dios bendiga este día. Que Dios bendiga Jugadita del día. Gracias por el apoyo. Bendiciones para este día completo. Que Dios bendiga a las paticas. A ti que está ahí, que apoya Jugadita del día. Un abrazo. Bendiciones para ti y para tu familia. Y aquí nos fuimos. Escucha, rápido y furioso a lo Vin Diesel. A las 6.40 de la tarde, el equipo de San Diego, los padres, se van a topar de frente en el callejón con el equipo de Filadelfia. Pero tú sabes que los Filadelfia son un clochero. Son un garrote a nivel de ofensiva. Ayer te lo demostré en el par que pueda porque tú sabes que es un garrote. Hoy el equipo de los padres de San Diego lleva a Michael King. Que lo ha ido haciendo bien. Que en los últimos tres partidos tiene una efectividad de 1.58. Pero es que ya él lanzó contra Filadelfia. Y Filadelfia lo puso en cintura. En 5 innings y un tercio, Filadelfia anotó 6 carreras limpias. Y él perdió. Hoy el setop va de frente en el callejón otra vez con Filadelfia. En casa de Filadelfia. Donde Filadelfia es peligroso. Pero Filadelfia hoy lleva a Aaron Nola. Un pichazo. Con 8 ganado y 3 perdido. 3.48 de efectividad. No la lanza bien. Le gusta irse profundo. 7, 8 innings. Tú lo sabes. Un pitcher fondeador, batallador. Lanza bien. Mucho innings. Duro. Pero que también ya le lanzó al equipo de San Diego. Y le lanzó casi el juego completo a San Diego. 8 innings completo a San Diego. En casa de San Diego. 3 carreras y se lo ganó. Mira. Filadelfia es más completo como equipo. Los resultados están ahí. El equipo de San Diego. Yo no te digo que no pueda ganar partido. Pero es que los resultados para San Diego son negativos. 37 ganado y 39 perdido. El equipo de Filadelfia va con la consistencia. Ganar, ganar y ganar y anotar mucha carrera. Eso es lo que tiene que hacer Filadelfia. Esa es la primera patica de jugadita del día. Los Phillies a ganar a las 6 y 40. Y a las 7 y 40 un poquito más tarde. El equipo de Tampa con un pitcher veterano. Aaron Sibal. Procedente del equipo de los guardianes de Cleveland. Ahora en Tampa. Aaron Sibal este año con 2 ganado y 5 perdidos. 5.20 de efectividad. En los últimos partidos le ha ido un poquito bien. Porque lanzó 5 innings y 1 tercio de una carrera contra Baltimore. Timor es bueno. Salió sin decisión. Perdió de Baltimore otra vez. Dos salidas consecutivas. Una buena y una ahí más o menos. Porque en 5 innings le anotaron 4 y perdió. Pero luego lanzó contra Chicago Coup. Buena salida. 5 innings y 2 tercios de una carrera y sin decisión. 3 partidos. 0 ganado y 1 perdido. Con 3.37 de efectividad. Pero Aaron Sibal. El pitcher de Tampa. Hoy ven la ruta. Y en la ruta él no lanza bien. 1 ganado y 2 perdido. Con 6.37 de efectividad. Hoy se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Minnesota. Los Twins. Que a veces se enrachan los Twins. Se enrachan los Twins. Y se pueden meter en una rachita ahora mismo positiva. Hoy llevan a Pache. ¿Sabe quién es Pache? De allá de Venezuela. Pablo López. Pablo López con una efectividad un poquito alta este año. Porque ha tenido que batallar. Pero Pablo López tiene para lanzarle 6 o 7 innings al equipo de Tampa. Pablo López viene de lanzarle 7 innings de una carrera al equipo de Houston. Y se lo ganó. Y yo me quedo con Minnesota. Los Twins. Porque se están enrachando. Y por Pablo López. Que le gusta afondear. Pablo López. Pache. Y Minnesota Twins. Enrachadito. A ganar el partido. Esa es la segunda patica de jugadita del día. Y a las 9 y 38 de la noche. El equipo de Milwaukee que perdió anoche. Perdió un buen partido. Perdió 5 por 3. Pero ningún equipo gana los 162 partidos de su calendario. Pero hoy a mí me gusta Milwaukee. En la ruta. Milwaukee va contra el equipo de Anaheim otra vez. Anaheim lleva a Griffin Canning. El pitcher Griffin Canning. Que hasta el momento tiene una efectividad de 4.76. En partidos en su casa. 2 y 1 y 4.30. Pero yo entiendo que el equipo. De Milwaukee a Griffin Canning. Le puede ligar a un par de carreritas. Y venir por la reconquista de las pérdidas de anoche. Me gusta Milwaukee. A reconquistarlo de anoche. Esa es la tercera patica. Los cerveceros de Milwaukee. Y para el que pueda. Para que te ponga activo. Ponte el guante. Y dime de donde me ve. Para el que pueda. Y si te gusta. Dale al dedito. Para arriba. Para el que pueda. Los guachimanes de Cleveland. Con Tristo Mackenzie el flaco. A ganar hoy. Escucha. Para el que pueda. Los guardianes de Cleveland. Los guachimanes. Con Tristo Mackenzie el flaco. Para que te ponga activo. Bendiciones. Nos vemos mañana. Y a los que les gustan los ponches. Espérame ahorita en la tarde con los ponches. Que venimos duros de matar. Vamos allá.